¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. Nuevamente vine a visitar a un gran amigo y también a un gran caballo a León Guanajuato. Mariano Pedrero y Payaso Rojo Goner. Mariano, nuevamente muchas gracias por recibirme aquí. A ti Juan, encantada. Y mostrarme tu trabajo. Y hoy vamos a platicar con nuestros amigos de lo que ha sido tu trayectoria como jinete de Payaso Rojo Goner. Y ya ahora también de sus crías, que aquí en este caso también tenemos a Gomita. Mariano, ¿qué ha sido de estos años con Payaso Rojo? Platícales a nuestros amigos, por favor. Bueno, yo creo que para que sea corto y conciso, hicimos a Payaso productor de campeona de futura. Excelente. Me preguntan a veces qué tal son los caballos de Payaso. Velos. Ahí está. Este, fue una yegua que todo el tiempo dijo que sí. La presentamos en los Snaffles, su papel muy bueno. Con otros potrillos de Payaso también hicimos dinero en los Snaffles. Pero ella luego estuvo excelsa en el Futurity 2.21 y medio. Una corrida muy bonita, muy elegante. Una yegua entregada, hermosa, cariñosa. Y que convierte a Payaso en productor de campeón de Futurity, igual de lo que él fue. Sí. Sí, incluso muy temprano en el año, un Futurity de septiembre, a una mano te aventaste. Sí, exactamente. Sí, generalmente presentamos los caballos a dos manos en los Futurities con un Snaffle. Fui, me parece, que el único competidor que presentó con una mano. A lo mejor hay alguien más, si no me acuerdo, pues perdón, ya me lo eché. Presenté una mano, presenté a ella y presenté a otro potrillo de Payaso. Obtuvimos quinto y primer lugar. Sí. Con hijos de Payaso. Estamos hablando de esta hermosa alazana, su nombre es Gomita. ¿Y cómo llegaste a ese Futurity? Platícanos, porque de cierta forma has encontrado muchas similitudes en los hijos de Payaso y en el mismo Payaso desde cómo se preparan para la competencia. Fíjate que cuando te toca este tipo de cabezas que son muy gentiles y que siempre están dispuestos, si no les sale, lo intentan, pero no se niegan, avanzas muy rápido. Y igualmente cuando compites tienes una sensación de seguridad, de que no te van a quedar mal. Y eso te permite que la vida sea más fácil y que seas más eficiente con tu trabajo. Yo creo que podríamos definir en una palabra a Payaso y sus hijos como constancia, ¿no? Tanto en la arena de preparación como en la arena de competencia. Y sabes qué, Juan, este, compitieron contra muchos caballos muy buenos, caballos realmente de calidad, importados, con buen entrenamiento, fueron bastantes potrillos en la categoría y pues es una yegua de un semental mexicano con criada en México, pues yo creo que es un gran mérito. Sí, eso es un gran mérito, amigos, porque muchas veces volteamos a ver lo que hay en Estados Unidos y a veces no valoramos lo que tenemos en México. Actualmente Payaso Rojo Goner está en el lugar número 81 de los hijos de Goner. Goner tiene 1520 hijos y para darles una idea, Payaso Rojo Goner se encuentra en ganancias en la posición 81 y como semental, él está en la posición 44. Es decir, tenemos, yo creo que el caballo mejor ranqueado de los hijos de Goner con este color que nació fuera de Estados Unidos. Payaso Rojo Goner tiene ganancias acumuladas ya por 40 mil dólares y cada que sale de aquí de León, Guanajuato es porque va a traer un cheque a su récord y también al récord de Mariano. ¿No es así, Mariano? Y tiene otro campeonato nacional. Y tiene dos campeonatos nacionales. Sí, ganó 2021 y 2022, ganó derbi y ganó Futuri. La triple corona del reino mexicano. Y este año, las maquilas de Payaso Rojo Goner están en 35 mil pesos. Aquí les dejaremos el número de contacto de Rancho Los Palominos. Pueden notar la gentileza que tiene el caballo. Lo están colectando cada tercer día. Aquí tiene a su hija que de hecho ahorita presentó indicios de celo y el caballo está muy tranquilo. Como dice Mariano, es un competidor nato, muy constante. Le pueden poner las yeguas a un lado y verán que es muy gentil. ¿Lo podría montar un niño incluso, Mariano? Sí, claro que sí. Entonces, ¿algo más que quieras platicarnos? Fíjate que yo creo que son caballos bastante entrenables. Yo creo que es su característica principal. O sea, son caballos que, y les digo entrenables, me refiero a son caballos que si hoy enseñaste, diste un avance, no empiezas de atrás otra vez. O sea, si avanzaste tantito, al siguiente día partes de allí. Son caballos gentiles y, bueno, todos paran. Todos paran, tienen también bastante habilidad dando lados y tienen bonito estilo, pero todos paran fuerte, muy fuerte. Pero yo diría que la principal característica es que son caballos que avanzan, que te dejan entrenar, que siguen avanzando. Es el mismo caso de payaso. Yo creo que cada vez siento un mejor caballo, pasan años y años y él sigue mejor, mejor, mejor. Y cada vez aprendemos nuevas cosas y trato de hacer las cosas más finas y él me da. Sí, aquí lo están viendo, amigos, en las imágenes que les estamos mostrando. Como dice Mariano, todos, todos paran muy fuerte. Esta arena es muy exigente con los caballos, Mariano, no me dejarás mentir. Y todos atacan la tierra con determinación. Y esto también me gustó mucho, el término que usas, que son muy gentiles. Yo tengo aquí ya rato viendo trabajar varios potrillos que tienes aquí y todos dispuestos, ninguno renegando, ninguno estornudando porque no quiere hacer alguna maniobra. Todos muy buen braseo en sus lados y también una postura muy bonita en los círculos. Sí, es correcto, es correcto. Hace tiempo no tenía así un lote de potrillos y es lo que produce el payaso, en los cuales no haya una sola negación. Tal vez no hacen las cosas, pero siempre intentan. Es como pudiera yo describirlo. Si no saben hacerlo, pues no lo van a hacer, pero siempre, siempre intentan. Muy bien, muchas gracias Mariano por este tiempo para platicar contigo, amigos. Así es de que durante este año 2023 los invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales de Mariano Pedrero, de Rancho Los Palominos y del mismo Payaso Rojo Goner, porque apenas va comenzando, como dice Mariano, y la camada es una camada más amplia, una camada que también le va dando más experiencia a Mariano para saber de qué forma prepararse para los Futurities de este año. Así es de que los invitamos a que se pongan en contacto para que tengan su maquila, para que conozcan más hijos de payaso y tengan su propio hijo de payaso. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Chávez, entrenador de caballos de cala. Quiero compartirles mi experiencia trabajando con potrillos del semental Payaso Rojo Goner. Como podrán ver, estamos muy contentos con estos resultados en tan poco tiempo. Son potrillos muy habilidosos, muy mediados en su temperamento. Y algo que me gusta mucho de ellos son sus paradas. Son potros que tienen unas paradas muy, muy naturales, que para la cala de caballo, pues es fundamental una buena parada. Estamos muy contentos con ellos. Y otra de las cosas que me gusta mucho es su limpieza al momento de trabajar. Son caballos de cola muy aseada. Como decimos en el ámbito charro, no rabean y no espiguean a lo que me ha tocado a mí ver en los potrillos que yo tengo y en los potros que he visto con otros compañeros entrenadores de cala de caballo. Esperamos mucho, mucho de estos potros para los próximos Futurities del año 2023. Estamos muy contentos con ellos. Como entrenador, me atrevo a decir que 100% recomendados potrillos y potrancas de Payaso Rojo o como semental, como lo quieran ver. ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Cuco Raya. Hoy quiero platicarles acerca de un semental que tenemos disponible aquí en México llamado Payaso Rojo. Un semental que me ha dado la oportunidad, su dueño, de montar algunos de sus potros. Actualmente estoy montando 5 potros hijos de Payaso Rojo, 2 prospectos al Futurity de este año y 3 potros que apenas se van iniciando. Para mí un caballo con mucha habilidad, apto para la cala de caballo, ya que él compite en otra disciplina, el reining. Pero son potros que me han dado la satisfacción que al montarlos, aparte de que son muy habilidosos para voltear y parar, tienen una bonita mente para competir. Siempre están impulsándose hacia adelante, siempre con disposición de trabajar. Yo creo que este año que empezamos a competir con hijos de él, vamos a obtener resultados y los vamos a ver compitiendo y topando en las ligas grandes, primeramente Dios. Hoy aquí en la Arena Vallarta tuve la oportunidad de calar una potranca hija de Payaso Rojo, arrendada en el equipo Familia Ríos. Una potranca que nunca había montado, hoy la monté antes en la mañana, 15 a 20 minutos y con eso tuve. Calamos para 44, menos 2, una muy bonita cala parando 21 metros en dos tiempos. Me quedé muy satisfecho con la potranca para no conocerla y la competí en una final y respondimos bien, gracias a Dios. Muy buena potranca. ¿Qué tal a todos mis amigos? Les habla el servidor Alejandro Boñirojo, es un gusto para mí hacer este video, en el cual quiero compartirles mi opinión acerca de un semental que es muy conocido y reconocido en México, también en Estados Unidos, en la carrera del Reining, que es nada más y nada menos Payaso Rojo, hijo de Gunner, y que bueno, pues que el caballo a quien lo ve, incluyéndome, nos gusta, nos encanta, tiene un color precioso. Y estoy precisamente montado en una yegua hija de él, que es la Payasita, que es en una yegua muy buena también, que tuvo la oportunidad de competir nuestro amigo Alejandro Martínez en Paz Cáncer Pestañas, que es la Dayasi, que le decíamos que ella trae sangre de Grey Starlight, muy buena. Ahora voy a trabajar esta yegua que fue hecha en equipo Familia Ríos, que les mando un abrazo a mi hermano Pichón, a la familia Vázquez de Efra, a Efra Hijo, que le hicieron un gran trabajo y que ella fue en tercer lugar de mexicanos, el Futurity Tequila Hacienda Vieja, o sea, ya es una yegua con dinero producido, ya lo había mostrado, segundo lugar nacional en charros mayores con Efra, y la verdad que es una yegua extraordinaria. La verdad es que gratamente me ha sorprendido, aparte es una yegua con mucho hueso, grande, con muy buen motor, con muy bonita clase, algo que me gusta mucho de Payasos, o no son caballos, digamos, lo que yo he visto y lo que he montado en él, puede ser que haya, no es, la excepción hace la regla, caliente, son caballos que se dejan mandar, que se dejan llevar, que tú puedes, este, controlar, pero que también al final del día, cuando tú les hablas, respondes, para darle una puntita, esta chulada, la verdad es que parando no tiene un tema, para muy bonito, muy, muy, muy bonito, es muy potente para las paradas, este, en cualquier piso se acomoda, Payaso Rojo, ha hecho un gran, gran papel con Mariano Pedrero en el Reining, y bueno, luego hay caballos que si hacen la transición, y caballos que no, verdad, y hay caballos que no sirven aquí en el Charro, y que no sirven en el Reining, o que no dan el resultado que dan, en, en, en diferentes disciplinas, por ejemplo, Yellow Yercy en México, creo que es un caballo muy bueno, y en Estados Unidos no es tan bueno, como lo ha sido en México, y bueno, Payaso, creo que si tiene la oportunidad, de destacar muy bien las dos disciplinas, Cala, y Reining, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya ha habido hasta hijos del ganador, vamos por otro puntito, ¡ah! Muy sólida en su parada, muy sabrosa, aquí, suavecito, vean como no es una lleva que se quiere ir, siempre, hago llevarlo, sin embargo, sí, sí trae, motor, miren, aquí le voy a apretar las piernitas, ¡ah! chiquitina, ¿vieron cómo sí corrió? ¡ay! Otra cosa que debo de mencionar, de los payasos rojos, a los que yo he visto, cuando los he visto, por ejemplo, los dos de esta yegua, tienen algo que es importantísimo hablar, del herraje, no tienen complicaciones de herraje, no tienen complicaciones de herraje, y eso es importantísimo, payaso rojo, de verdad que, sí lo recomiendo, y creo que, otra cosa que puedo decir de payaso rojo, es que vayan a hacer caballos, que puedan tener esa versatilidad, de cala y colas, porque son pasivos, pero al final del día, sí cuando les hablas, sí van a pasar bonito, ¿qué más quieren que les diga? las palabras pueden decir mucho, pero los hechos dicen más, y aquí acaricio, al lado derecho otra vez, va a dar la última, el último set, pero si vieron, que es algo que me gusta, de los hijos de payaso, o de esta, van mejorando, 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 y nunca se te calientan, mira, 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 super bien, ni uno más, chiquitita, la vara de medios, llegó muy bien, oh, antiero eso, este medio, no lo querían, me quedé una sesión larga, lo hizo bien, ya pasé al que sigue, de medios llegó muy bien, es lo que menos he trabajado, medios y punta, lo que más me he dedicado son lados, chiquitos, chiquita, 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 ese tiempo muerto, y que ella vea que lo hizo bien, ¿para qué? para que siempre nos dure calando un buen rato, en el otro voy a tener una estrelladita en este no y ahora vamos al último derecho meten la carita para acá super bien y todavía me lo puede dar un poquito mejor entonces se lo voy a dar nuevamente eso este es en el que me trabé la vez pasada yo creo que debe andar cometiendo error yo pero la llevo super bien es aquí donde siempre repito y repito hasta que lo haga bien ahí estás ahí dejo acaricio y la dejo quieta quito el freno y vean que nobleza de yegua muchas gracias espero que les haya llegado les haya gustado el video y quiero aprovechar no abrí pero si cierro con lo más especial dándole gracias a Dios que nos permite compartir estos conocimientos dándole gracias a Dios de tener esta yegua pero el medio de haberla tenido es darle gracias a Dios de haberme brindado la oportunidad de tener un hermano al cual estimo y quiero mucho que es mi hermano Pedro Hernández Pastor mi hermano que le mando un abrazo al dueño de Payaso Rojo al dueño de Rancho Los Palominos quien está haciendo un trabajo fuera de serie gracias por tu cariño gracias por tu amistad gracias por por todo lo que nos brindas a los que te queremos y a los que estamos cerca de ti y por supuesto a todo el mundo el caballo felicidades por Payaso Rojo altamente recomendable felicidades por tu criadero y por tu familia que es lo más bonito que tienes que Dios te bendiga y que los bendiga a ustedes se despide usted de su amigo Alejandro Goñi Rojo en este video de mi opinión sobre el gran caballo Payaso Rojo échenle yegua la verdad está muy bueno y a un servidor Juan Ramos me ha tocado montar dos hijos de Payaso Rojo y actualmente estoy iniciando una tercera hija de las cualidades en común que he encontrado en ellos tres aún con diferentes yeguas son su habilidad para parar atacan la tierra con mucha determinación y se mantienen pegada a ella después la disposición son caballos muy dispuestos entienden rápidamente lo que se les pide y no me ha tocado ninguno de los tres verlos enojados y finalmente la belleza su apariencia son caballos que tienen color caballos que son unas formas muy bonitas muy fuertes de posteriores y en los tres me han preguntado si están en venta aún cuando no los he ofrecido en venta aquí podemos ver a la musa que está en su proceso de avanzamiento y hablando de la musa les platico también que como parte de la grabación de estos videos tuve la oportunidad de visitar a mis amigos Jorge Ramírez y Jorge Ramírez Junior en su centro de entrenamiento para ver trabajar a un hermano completo de la musa es decir un hijo de Payaso Rojo Goner trezañero ya que debutará este año en los Futurities de Reining y aquí podemos ver la naturalidad con el que el caballo acarrea su cabeza abajo y también impulsa con sus posteriores este caballo es hijo de una yegua Smartly Juix ganadora de dinero que conocimos en nuestra visita pasada a Rancho Los Palominos y está siendo entrenado desde cero por nuestros amigos Jorge Ramírez podemos ver la naturalidad con la que el caballo se acarrea a sí mismo y la disposición que tiene para ser guiado además de su belleza que ya lo hemos comentado este caballo debutará en los Futurities de este año aquí en México y como revisión de la calidad de los potrillos de Payaso Rojo Goner Fernando Salgado uno de los mejores cinco jinetes de la NRHA en Estados Unidos en 2022 vino a principios de año a ver cómo iba este potro y qué creen lo montó y dice que tiene el potencial para ir a competir a los Futurities de Estados Unidos lo seguirá trabajando nuestro amigo Jorge Ramírez y conforme vaya avanzando en las competencias aquí en México será considerado para ir a competir al Futurities de Reining en Oklahoma en noviembre de este año así es de que si también busca caballos que tengan proyección internacional los Payaso Rojo Goner tienen una cualidad más para agregar a su larga lista ya platicamos de la constancia que ha tenido Payaso Rojo Goner como competidor y vamos a ver ahora la constancia que tiene como productor en cuanto a color y forma se refiere en sus crías y vean nomás qué potranconona tenemos en pantalla es hija del gran Payaso Rojo Goner ahí podemos ver manifestado su gen de los Roan con la entrepelada de esta potranca y también su gen Splash esta potranca en su lado materno es hija de la Cherokee la hija de Little Joe Cash en Yehwagoner y además del color las formas es otra constante de los hijos de Payaso estos posteriores son muy característicos de los potrillos hijos de Payaso son muy fuertes de sus posteriores vean las hechuras y también el hueso que se cargan en esta visita he tenido la oportunidad de andar entre los potrillos y ya sabemos que aquí en Rancho los palominos crían de varios sementales también pero es muy fácil identificar aquellos que son hijos de Payaso Rojo Goner aquí tenemos otra potranca hermanita completa de la anterior y volvemos a ver la constancia que está teniendo Payaso en heredar su gen Roan esta potranca la conocen aquí como la fresa y es propiedad del señor Rogelio Villarreal quien confió en un servidor para hacerle la recomendación de esta bonita potranca prácticamente desde el día de su nacimiento esta potranca ya tiene su lugar apartado con Mariano Pedrero para irse a entrenar en reining está enrolada en todos los programas de Estados Unidos tanto NRA como NRC vean nuevamente los posteriores de esta potranca al igual que la hermana y aquí le voy a enfocar un poco su lomo tanto ella como su hermana bien podría echarle un chorrito de agua ahí en su lomo y no se le caería como les comento la constancia que está teniendo Payaso como productor aquí está de manifiesto un distintivo ya en la familia y el renombre que está haciendo como productor son esos posteriores su conocido gen del rohan así es de que esta es la fresa no está disponible ninguno de los potrillos que estaremos mostrando ya están muchos de ellos esperando para irse a su nuevo hogar son potrillos 2022 pero vea las formas y el desarrollo que se cargan mire uno de los beneficios de la reproducción reproducción asistida y también de las transferencias embrionarias es esto que estamos viendo en pantalla esta es la tercera potranca que mostramos y es hermanita completa de las dos anteriores es decir hija de Payaso Rojo con la yegua la Cherokee su nombre de registro es Little Cherokee una hija de Little Joe Cash en una yegua y pues al ser hecha en casa mediante una transferencia de embrión pues miren se encuentran similitudes en las formas de sus hermanitas anteriores si bien ella es más parecida en cuanto a color se refiere a su mamá en formas ahorita la va a ver los posteriores ahí está si y ya lo comentamos esa fortaleza en sus posteriores y las ganas naturales que traen para parar les hace ser grandes grandes paradores la tercera de las hermanitas de la cruza Payaso con la Cherokee y mire ahora tenemos en pantalla este hermoso Rosillo muy famosa su mamá en nuestras redes sociales ella él perdón es hijo de Wildfire lo recordarán la prieta que presentamos en el proyecto del camino al Futurity una hija de Inferno 66 en una yegua hija de Who Is It bueno pues Wildfire vino aquí a Rancho Los Palominos estuvo un mes se le sacó este embrioncito con payaso rojo y ella se fue gestante a Estados Unidos a tener una cría que ella misma llevó a término la belleza la belleza aquí le conocen como el empacho y es propiedad del señor Gustavo Chávez quien ya lo nominó para la AMCC este potrillo aquí hará su carrera deportiva aquí se entrenará en cala y después será llevado a Estados Unidos para que siga compitiendo allá una vez que pasen aquí los Futurities de la AMCC bueno pues nuevamente vemos que tiene un muy buen hueso ahí manifestándose una vez más el gen de los Rohan el empacho ya nomás que belleza de Potranca y nuevamente las formas igual que sus hermanos anteriores muy fuertes de posteriores es una insignia de payaso rojo Goner lo que está haciendo con estas formas ya esta Potranca además de tener un gran papá tiene una gran madre Mahogany's First Step la mamá de la Majo madre también de la primera dama de Stepping on Sparks y del Clon por mencionar algunos una madre que tiene más de 100 mil dólares producidos y el año pasado lo recordarán en mi visita anterior la mamá de esta Potranca produjo 12 embriones de los cuales 9 llegaron bien a término en sus gestaciones y hay 9 crías de de esta gran yegua vean nomás este color ahorita en el invierno se ve prácticamente blanca pero es Palomina Rohan y volvemos a lo mismo Payaso Rojo Goner está teniendo una constante de heredar uno de sus dos genes y en ocasiones los dos como es el Splash y el Rohan ella es hija de una yegua Palomina entonces por eso aquí tenemos una Palomina Rohan con su Gen Splash 1 tenemos en pantalla una hermosa alazana jilota también con su Gen Splash muy evidente y para muestra vean ahí está su ojo de color y sus blancos en sus patas esta Potranca es hija de Payaso Rojo Goner seguramente a estas alturas del video usted ya puede identificar las características que Payaso Rojo Goner está heredando en sus crías pero esta es con otra de sus grandes yeguas que tienen aquí en Rancho Los Palominos la conocen como la Mistress la hija de Little Ruth Peppy con la fenomenal fenomenal yegua que tienen en Tamara Grange la Shiner's Mistress una yegua que tiene producciones por más de 30 mil dólares y ella como competidora tuvo ganancias por casi 5 mil dólares una hermosa palomina cuyo lado materno es muy muy destacado Shiner's Mistress la mamá de Arruf Mistress mejor conocida como la Mistress es productora de casi 300 mil dólares Shiner's Mistress la tienen en Tamara Grange entonces en esta Potranca está la genética de Payaso Rojo Goner con un ligero inbreeding hacia Shining Spark pero vea ahí está nuevamente la fortaleza de los hijos de Payaso Rojo una alazana gilota comentamos esta potrillada no está disponible la potrillada 2022 ya todos están esperando venir a ser recogidos por sus propietarios esté muy al pendiente de las redes sociales de Rancho Los Palominos porque a partir del 2023 lo que vaya naciendo se irá poniendo en venta y vea qué potrillón nos presentan ahora un alazán hijo de la yegua Highbrookat que tenían aquí en Rancho Los Palominos es un potrillo tempranero del 2022 pero con su fortaleza y su desarrollo fácilmente podríamos pensar en que ya está listo para la silla él en su registro reúne lo mejor de la genética de Reining lógicamente con Payaso Rojo Goner con su abuelo Goner como el mejor semental de caballos de Reining al momento y también Highbrookat quien es el mejor productor de caballos de corte quien por cierto hace apenas unos días se anunció que ya rebasó a First Down Dash un caballo ligero en ganancias producidas con ya más de 90 millones de dólares es algo sin precedentes que un caballo de deportes de salón como es el corte de ganado haya rebasado al más productor de caballos ligeros cuando sabemos que las bolsas de los caballos ligeros son mucho más jugosas que las de los deportes de salón o de show como es el corte el Reining o el Reinkow Horse eso habla de la grandeza que tiene la línea genética de Highbrookat que aparece en el lado materno de este potrillo comparte también el lado materno con el dulce que tenemos en la corporación y también el don gato tenemos ahora otro potrillo hijo de la mistress la llevo hija de Little Ruff Peppy con Shiner's mistress bien pues aquí está este potrillo a la san pero eso sí con señales inconfundibles de que es hijo de payaso rojo sus formas y su gen splash este potrillo es hermano completo del que vimos hace unos instantes tampoco está disponible ya está esperando por su nuevo propietario para venir por él así es de que si les gustan algún potrillo en particular y quisieran un hermanito completo de ese estén pendientes de las redes sociales de Rancho Los Palominos una yegua con récord es la madre de este potrillo ya con ganancias por casi cinco mil dólares y también con ganancias producidas entonces las yeguas que tienen aquí son donadoras de embriones y tienen más de dos o tres potrillos al año en el color que usted busque seguramente que aquí lo encontrará en Rancho Los Palominos con ganancias con ganancias vamos a ir